Nos encontramos en esta linda tarde de domingo en la Estética Holística Nahui, un nuevo espacio en nuestra ciudad. Bueno, chicas, cuéntenos de qué se trata y cuáles son las cosas que ofrecen. Bueno, este espacio es un espacio estético holístico en el cual tenemos muchas herramientas, terapias, personas, terapeutas trabajando en el espacio. Principalmente el nombre lo elegimos porque es cuatro movimientos, somos el idioma Nahual, nosotros somos cuatro movimientos, somos cuatro semillas, nos movemos alrededor del sol. La idea de generar este espacio es poder traer bienestar, que es lo que estamos necesitando en este momento. Bienestar, placer, relax. Y un lugar de mucha tranquilidad, se nota, ¿verdad? Bueno, cuéntenos, ¿dónde están ubicados exactamente? Estamos ubicados en la calle Buenos Aires, 444, y también tenemos una entrada por la calle Riva Avia. En este espacio formamos parte de nosotros como terapeutas, y también van a trabajar con todos los grupos de terapeutas, asistiendo a las personas desde maquillaje, peinado, estética, como para hacer en unión a crear el bienestar en la persona, tanto desde lo que es el interior hacia el exterior también. Perfecto. Bueno, un lugar para mimarse mucho. Sí, todo lo que hacemos lo hacemos con amor, y lo que queremos es eso, que traer bienestar a la comunidad de Salto, que puedan encontrarse en este espacio, donde pueden venir, relajarse, encontrar personas con las que pueden contar para hablar, para tener, acá tenemos Reiki, masaje, yoga, biodecodificación, tenemos la parte de estética, tenemos perifería, maquillaje, uñas, depilación definitiva, tenemos una emprendedora, que es Mimos Naturales, que vende saumerios, esencias, velas, piedras, flores de bach, barras de bach, maquillaje, comestología, aparatología, reina, todo lo que es, comestología facial, embellecimiento desde el alma, hasta el registro de batalla, en el registro de batalla. Cuéntenos un poquito dónde los pueden encontrar, digo, a través de las redes sociales, números de teléfono. Sí, tenemos las redes sociales en Instagram, que es Nahui, Estética Holística, ahí directamente pueden ver todo lo que hacemos, lo que nos distribuye, digamos, en el sentido, ya la parte holística y la parte estética, si van a ver fotos, cualquier consulta durante el teléfono, nos pueden llamar ahí, o se pueden dirigir directamente a lo que es el centro, y ahí es donde lo vamos a asistir, más que nada, para sacarle más dudas de las que tienen, que a lo mejor, en lo que es, en la parte de redes, no se aprecia. Perfecto. Bueno, cuéntenos, esto es todo lo que se ofrece, ahora cuéntenos un poquito, qué significa para ustedes, digo, unirse, tener un espacio, si bien, algunos ya los conocemos, sabemos que trabajan ya en esto hace rato, qué significa para ustedes unirse, y, digo, de pronto, en este año, en esta fecha, en este mes, digo, abrir las puertas de un lugar como esto, qué significa para ustedes? Bueno, lo que pensábamos es que, nosotros individualmente, como vos bien dijiste, venimos trabajando, entonces, en un momento, ya, desde nosotros, cada uno, desde nuestro sector individual, nos empezábamos a llamar, a decir, si yo tenía un paciente, necesitaba que Natalín lo asista, que Maricel también comparta su sabiduría, entonces, en un momento, fue como, trabajábamos en comunidad, sin trabajar en un mismo espacio, entonces, salió la idea de poder conectar todos juntos, y poder esto, brindar a la persona, en un mismo espacio, todas las herramientas, que la persona pueda venir, de repente se puede hacer un amigo de codificación conmigo, con Maricel se puede hacer un masaje, con Adri se puede hacer algo de su metodología, y con Natalín, registros a calle, entonces, la persona, la podemos englobar, en todas, todos los cuerpos, que tiene la persona, porque, no solo vamos a tratar el cuerpo estructural, sino vamos a tratar el cuerpo energético, el cuerpo biológico, el orgánico, acá es eso, en el lugar, vamos a poder brindarles, la atención, para todos los cuerpos, todos los campos de la persona, perfecto, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias, gracias, gracias,